¡Capo! Ahí andan diciendo que vivo de joda Y las palmas arriba, a ver Y con las palmas arriba, con la cumbia del capo Suena para todo el crónica, para todo el país Regalando, sí, el capo, ¿eh? Para la gente del Chaco, de Córdoba, muy pronto Suena la cumbia del capo El capo Rapinedo, suena como dice Tengo de la buena y sí soy mujeriego A mí me respetan en el mundo entero Tengo auto brindado y ya te da montón Y soy de la villa de corazón En auto brindado de muy buena marca Yo salgo de gira toda la semana Me he visto con ropa de diseñador Y ando como de luz ¿De qué, de qué? ¿Podeo de qué? De televisión Tú vas en la palma, enséñame la tanga Vamos, cheturritas, subiéndose a la baranda Cumbia pa' los pibes, cumbia pa' las pibas Levanté las manos, lo que le gusta la gira Caballitos arriba de casa De toda la zona norte, de la zona de Granful Para los creadores de la burga del barrio Suena el capo Para toda la familia Amore La familia Cáceres de mi casa Para mi vieja, mi viejo Para mis hermanos Para la familia Abades Para todos Para la familia Torudo Ábalos, ahí para la familia Remisería de tierra, salta Suena, suena, suena El capo Y llegaron las pastillas acrónicas ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Llega para vos El capo El capo ¿Miramos otra si ahora? ¿Miramos? A ver si se lo saben De acá en la boca nos acercaron Ahí sí ¿Y cómo dice? Dicen que a la villa llegaron las pastillas Dicen que los pibes están de maravilla Dicen que a la villa llegaron las pastillas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! Ahí para Ariel se ve a producciones Dicen que a la villa llegaron las pastillas Dicen que a la villa llegaron las pastillas Dicen que a la villa llegaron las pastillas ¡Ay, ay, qué felicidad! Saludos para la tía Mari Carmen ¡Qué cumpleaños hoy, eh! Dicen que volvió el Ceballavilla A comprar una pastilla Que lo va a ser y llevar ¡Para Córdoba! Pero dicen que en la vieja esquina La gorra estaba escondida Y él se tuvo que enfrentar ¡Para todo Córdoba! ¡Llega para vos! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡El capo! ¡El capo! ¡Para Yampune! Saludos a Chaco